Tengo una duda. Tengo una duda y es cómo entrar a Stis a trabajar a Vercell. No hay ningún secreto que utilizamos AWS Lambda como uno de nuestros providers. No me gusta que se me llene la boca diciendo, esto me lo inventé yo. De hecho, muchas veces se descubren cosas de, ah, pues este patrón es mejor, ¿no? ¿Cómo funciona internamente esto de, vamos a hacer el lanzamiento? Hay gente de Japón, nosotros somos de España, hay gente de Inglaterra, hay gente de Alemania. Es, ah, 20 dólares por developer por mes, si no recuerdo mal, digo, ah, parado. Estamos hoy con Javi Velasco, Kiko Bits, dos empleados de Vercell, empleado número 11, llevas ya 6 años trabajando ahí y tú llevas 2 añitos, Kiko, pero estáis haciendo cosas muy guapas y justo coincide que mañana cuando estamos grabando este vídeo es la keynote de Vercell, donde venís a Barcelona, también dais una landing talk, se anuncian muchas cosas, en las cuales habéis trabajado un poquito en las sombras, ¿no? Entonces, si queréis empezamos la entrevista para hacer un poquito las novedades de Vercell y también cómo es el día a día trabajando allí en una empresa que hoy en día está en la boca de todo el mundo. Entonces, Javi y Kiko, ¿en qué habéis trabajado? Lo bueno y lo malo que tiene trabajar en la posición en la que estamos nosotros es que al final estamos muy involucrados en la infraestructura, entonces, cositas que se van a presentar mañana directamente hemos trabajado en alguna, en algún pequeño detalle, pero transversalmente lo que sí que hemos trabajado mucho es la infraestructura que soporta, cositas que se van a enseñar mañana. Vale, porque ¿en qué equipo estáis trabajando? ¿Trabajáis juntos, no? Trabajamos en un equipo que se llama Compute, y al final lo que hace nuestro equipo es como poner la capa de backend de la manera en que Vercell interactúa con los providers de cloud. Es un equipo como muy horizontal, porque afecta a muchos productos de la empresa, entonces no es tanto como que mañana se vaya a presentar algo específicamente, nosotros hemos trabajado, pero sí que es algo que a lo largo del tiempo, cada voz te mantiene, que vaya rápido, que se sienta, no sé, que al final sea un compendio de features, ¿no? Sí, a mí hay una historia que me gusta mucho contar, de cómo justifica o cómo muestra el trabajo que hemos estado haciendo nosotros dentro del equipo para dar soporte a lo que se va a presentar, de lo que vamos a hablar mañana sobre todo, pero se habla mucho de React Server Components, Next está virando hacia React Server Components, y una parte fundamental en React Server Components es streaming, el soporte de streaming. Entonces nosotros cuando presentamos Edge Functions, ahí ya soportamos streaming por defecto, pero el runtime es mucho más limitado, y una cosa de la que no hemos dado cuenta con el tiempo es que la gente lo que quiere es compatibilidad, quiere poder utilizar su librería que viene utilizando el Node desde hace X, quiere poderla utilizar y a la vez pues tener React Server Components, tener streaming, etc. Entonces nosotros no es ningún secreto que utilizamos AWS Lambda como uno de nuestros providers, y en Lambda no se soporta streaming. Bueno, ahora ya hace poco sacaron streaming, pero cuando nosotros sacamos streaming y nosotros presentamos Next 13 y presentamos React Server Components, toda la infraestructura de streaming estaba corriendo en Lambda, pero Lambda no hace streaming. Bueno, entonces hay una cosa que es Amazon Web Services, que es el tocho monstruo gigante que todo el mundo conocemos, que vosotros utilizáis por detrás entre otros proveedores, me imagino. Entonces esa feature de streaming no la tiene, y tenéis que implementarla de alguna forma. ¿Cómo lo hacéis? Entonces hay un post donde se explica cómo funciona, pero al final tenemos una, puede llamarlo como un callback, es como si fuese un callback, ¿vale? Tenemos un listener que sacamos cada vez que vamos a invocar una función de streaming y ese listener se ataca desde la función luego de la Lambda. O sea, digamos que como el ciclo de invocación de una Lambda no lo respetamos 100%. Digamos que ahí hay como una tercera vía, ¿no? Por así decir. Y soportar toda esa infraestructura, pues en eso es lo que trabajamos nosotros. Por eso, aunque no hemos trabajado directamente en React Server Components, sin lo que hacemos nosotros, React Server Components, deployado en ver cómo funciona a día de hoy, no podría. ¿Qué más noticias, novedades hay así que sepáis que van a salir y que digas, esta me gusta? Ahí, sobre todo, estabilidad. ¿Vale? Sobre todo estabilidad. Estamos llegando a un punto de madurez ya donde lo importante no es tanto innovar, sino mantener que sea estable, que reducir costes quizás. Hombre, de cara, yo creo que de cara al Breakthrough, que fue Next 13 con React Server Components y Server Actions. Y ahora interesa más que eso sea mucho más estable, ¿no? Que al final tenga la experiencia muy buena de desarrollo y luego en producción. Entonces es más pulir un poco más todo eso, que se sienta como homogéneo, más que seguir sacando feature. A lo mejor no tiene tanto sentido seguir, porque ya Next ya cubre muchos casos de uso. Y ahí como, sabes, puedes hacer un montón de, puedes incluso soportar versiones antiguas, la transición a la nueva, todo eso está soportado. Entonces hace falta un poco que todo eso ya se compacte más y esté más estable. Entonces está un poco ahí. Sí, además también el ecosistema tiene que madurar un poco. Una de las cosas de las que, bueno, se ha sacado mucha queja de primera hora de que el ecosistema no está listo para React Server Components porque tú coges la librería X, la suelta dentro de un React Server Components en Next 13 y no funciona. Y no funciona porque utiliza State o porque utiliza Effect o porque utiliza lo que sea, que no se puede soportar directamente por el mismo modelo de React Server Components y eso no se puede soportar ahí. Sí, están muy enfocados al cliente y no tanto al servidor y no exprimen tanto el potencial que tiene si dan 10 en ese salto. Entonces falta un poco de... En ese sentido yo creo que se ha hecho bien el sacar React Server Components pronto, sacar el modelo pronto como una versión temprana que todo el ecosistema pueda hacer catch up y tener versiones que sean... que entren bien, ¿no? Que casen bien con React Server Components. Y ahora, pues en este periodo desde que se presentó, pues un periodo un poco más de estabilidad, de madurar esas ideas, de mejorar el performance, de... En fin, de traer estabilidad a la gente que ya lo está utilizando y sobre todo también tranquilidad a... Siempre hay clientes y hay empresas más grandes que mientras que tengan la etiqueta beta no lo quieren ver en la pintura. Totalmente. Hay que trabajar en quitar eso. También hay lo contrario, ¿no? Las empresas... Yo soy de saco de esas que ve la etiqueta beta y dice, voy corriendo, quiero esto. Living on the edge. Sí. Yo creo que también depende mucho porque hay... O sea, tú sacas una versión 13 de NetJS con React Server Components y tal y con Server Action que si esa es beta, pero funciona razonablemente bien. Sí, y de hecho muchas de esas cosas beta surgen de que son necesarias realmente de clientes. O sea, que al final es una inspiración y dice, vale, ya es en un punto de maduración y ya se quita la etiqueta y ya está. O sea, otro ejemplo de eso fue, por ejemplo, Middleware. Cuando sacamos la primera versión de Middleware en beta... Aquí, sorry por interrumpirte, pero claro, si no recuerdo mal por un tuit que vi, tú puedes hablar de los Middlewares con nombre. Sí. O sea, aparte de hacerla y de inventarlos para decir en Next, si no recuerdo mal, fuiste desde el equipo que estaba ahí. Sí. También desde la parte del equipo del Request Response como es en Next, también fue tuyo eso. Sí, a ver, a mí no me gusta que se me llene la boca diciendo, esto me lo inventé yo. O sea, no me gusta eso porque ni es puramente verdad ni es justo, ¿no? Pero sí que es verdad que, o por lo menos este es el timeline que yo tengo en la cabeza, que es lo que explicaba en el Twitter el otro día, que nosotros cuando montamos la primera versión de Middleware y de Edge Functions y esto... Bueno, primero fue Middleware antes que Edge Functions, pero cuando lo diseñamos había todo el tiempo en mente la idea de que esto del Middleware no es más que a nivel infraestructura, la primitiva de infraestructura es una Edge Functions, es lo mismo, ¿vale? Entonces cuando empezamos a trabajar en esto tiramos por Cloudflare Workers, ¿no? Y Cloudflare Workers por entonces lo que tenían es esta sintaxis de AddEventListener, ¿no? Que viene heredada directamente de los Service Workers del navegador de toda la vida, que ya es tecnología más antigua. Entonces tú lo que hacías es que ponías un EventListener en el navegador para escuchar al Fetch. Y ahora el FetchEvent tenía un campo RespondWith, un método RespondWith, donde tú ahí le pasabas la respuesta y eso era con lo que contestaba él. Pero esta era una API que nosotros no queríamos ofrecer en Next. En Next queríamos que fuese un modelo más cercano al handler de Node, que es RequestResponse. Entonces, como el modelo que ya teníamos ahí es más declarativo, no es tan imperativo, pues entonces por eso fue por lo que la primera versión que sacamos de MediaWare y yo creo que fue la primera vez, quizás me equivoco, pero yo creo que no. Si no fue la primera, fue de las primeras veces que se vio esa primitiva de exportar una función que recibe una Request y devuelve una Respond. Y ahí fue cuando lo... Sí. Lo que hace es que al final lo que hicimos fue enterrarlo más en el sistema de Vercel, que es un poco la gracia, ¿no? Que tú usas Vercel y se siente como, aunque por ejemplo a nivel de Cloud haga un montón de cosas por debajo, si quieres te puedes extraer de esos detalles de implementación y siempre intento usarlo. Entonces yo creo que es un poco... El trabajo se hizo ahí, ¿no? De pulirlo a nivel de MediaWare y luego se introdujo como funciones... Sí. O sea, salió la primerísima versión de MediaWare, de hecho, en Next podías definir varios MediaWare. O sea, tú la primera versión de Next tú podías definir un MediaWare arriba de todo y ese MediaWare saltaba para todo. Pero en ese momento parecía como muy hardcore, ¿no? Entonces dijimos, vale, ¿y cómo hacemos para que vaya solamente para una API? Para una página. Entonces dijimos, bueno, pues lo definimos dentro de la página. Pero claro, eso fue un poco un error en el sentido de que cuando tú declaras el FileSystem, las rutas con el FileSystem, digamos como que no estás realmente definiendo un matcher, tú estás definiendo una ruta en particular, ¿no? Exactamente lo mismo. Con un MediaWare tú quieres más definir un matcher. Y luego, las casuísticas en las que entras cuando ya puedes tener MediaWare anidado, ya se le va la olla. Y además puedes caer en problemas muy complicados, ¿no? De que se me han ejecutado tres MediaWare seguidos y tengo que propagar los efectos. Muy curioso, claro, porque vuestro trabajo, lo que acaba saliendo, no es que tengáis un código para vuestra empresa y da igual cómo lo pongamos o cómo lo usemos, si va a ser para aquí, ya está. No, no. Vais a hacer un código que va a usar miles de cientos de miles de personas, no sabéis cómo lo van a usar, me van a encontrar un montón de cosas y me van a encontrar esas cosas que dices ahora. MediaWare, si te me has sentido como matcher, que oye, todo lo que esté en este path pues va a aplicar el MediaWare. Y el otro que está aquí, pues también claro, tiene sentido, es un percal para desarrollar, que si fuera un código para vosotros, pues traéis millas. Por eso es muy bueno el feedback ahí del usuario y ahí sacamos la primera beta de MediaWare que podría hacer cosas muy locas. Sí tiene sentido que sea beta, ¿no? Bueno, tener un poco de feedback de background y a ver cómo lo usan. De hecho, muchas veces se descubren cosas de, ah, pues este patrón es mejor, ¿no? O esto no tendría que ser un walkaround, había cosas muy locas. Había, por ejemplo, que en el, como tú podías definir el MediaWare dentro del File System API este de las páginas y ahí en las páginas podrías tener, por ejemplo, un parámetro en el path, ¿no? Había metadata que había que calcular y había que inyectarle al segundo parámetro del MediaWare donde tú ibas a decir para que ahí supiese qué era lo que había macheado. Porque en el MediaWare podía ser genérico y podía machear con muchas rutas diferentes, ¿no? Y la primera iteración fue poner directamente ahí los parámetros. Luego al final te das cuenta de que, bueno, yo sé cómo he desarrollado dónde estoy declarando el MediaWare entonces yo puedo poner el matcher si me hace falta. No vamos a nosotros complicarnos la vida para calcular texto automático porque tenía muchas implicaciones luego a nivel bundling y todo teníamos que sacar como todo el mapa de rutas y ahora te viene un Enterprise Customer que tiene una aplicación de Next enorme y en tu test que tiene dos rutas pues no hay problema pero te viene un Customer que tiene 250 rutas y te genera un JSON así de grande para luego el deployment y eso pues se nota. Eso me recuerda que tuvimos que añadir una protección de recursividad porque era muy fácil que un MediaWare se llamase a sí mismo o que una función se llamase a sí mismo. Eso no es algo intencionado de hecho por eso añadimos la protección porque al final la he justificado porque mi factura ha crecido un montón y es que si tú a lo mejor no tienes todo el control o no sabes qué está haciendo exactamente el matcher puede ser que el matcher esté pasando por el matcher todo el tiempo, ¿no? Claro y por detrás tienes lambdas para todo esto, ¿no? No, en el caso de MediaWare es una expansion una expansion que llama a otra que vuelva a llamar a... Ese es el tema que puedes bajar a expansion saltar una lambda que salte luego una expansion o sea, tiene que implementar un patrón para que eso se detecte y que básicamente eso que pasa en producción y dibujar eso es divertido también, ¿no? Es parte de la tarea del equipo porque hay muchos issues de este estilo que hay que dibujear hay que saber qué ha pasado y es tedioso es difícil la trazabilidad de las recuas de comunitar todos los sistemas entre sí O sea, porque a vosotros lo que os pasa también me imagino es que trabajáis en un framework que clásicamente se puede decir que era más tradicional frontend un framework muy frontend pero que poquito a poquito la parte de decir lo que antes era el el API que había el fichito API va creciendo y le se puede dar forma va ganando cosas y hay muchos problemas de todas formas lo que comentáis frontend sí pero están los React 0s y components que hay que implementarlos en backend entonces vosotros hacéis mucho backend para cosas de frontend que tradicionalmente no piensas que detrás hay todo esto Sí, eso es curioso la verdad porque ha pivotado no que ha pivotado sino que la necesidad yo creo que lo ha llevado a que al final ese tipo de lógica tiene mucho más sentido que esté en el servidor sobre todo a nivel no solo de UX pero la UX es como el paso que ha hecho que eso vaya poco a poco cogiendo más tracción A mí eso me parece una cosa que me parece interesantísima ahí de lo que has dicho es el hecho de que tú o sea nosotros cuando y vuelvo otra vez al tema de middleware porque yo realmente ahí es la primera vez que he tenido que diseñar algo que fuese lo suficientemente genérico como para que se pudiese luego utilizar en cualquier framework o sin framework porque al final ahí lo que definimos fue una primitiva de nivel de sistema una primitiva de nivel de vercel y middleware en Next.js utiliza esa primitiva digamos de hecho la engorda un poco en Next cuando tienes la request no es una request estándar es la Next.js que entiende la estándar pero es una primitiva compatible Caray, dos ¿no? o sea está la vieja Next.js ya hay otra nueva Next.js ¿me suena? Bueno quizás ahora mismo hay un poco de lío porque es un momento de transición entonces ahora lo que lo que está pasando en Next es que teníamos API teníamos la estructura de pages y en la estructura de pages tú puedes seleccionar un runtime u otro runtime ¿verdad? si estás utilizando serverless tienes una firma y si estás utilizando Edge tienes otra firma y luego esa firma que estás utilizando en Edge es la misma o prácticamente la misma que la que tienes en middleware pero estamos intentando tirar hacia la unificación a tener una compatibilidad total con Node pero que si utilizas las APIs solamente las APIs que se soportan en un runtime más light la función cuando tú la definas es isomórfica pueda correr tanto en un runtime de Node como en un runtime light entonces la API route de AppDir del AppDirectory que salió también el año pasado en Next se definió con una firma que es la de request response compatible con este request response pero no la implementación el code path no es exactamente el mismo entonces es posible que sea un poquito diferente de hecho hay una cosa que estamos trabajando en mejorarla en cambiarla que es que la edge function tiene un segundo parámetro que es el contexto que tiene una propiedad que es wait until que lo que te permite es que tú respondes pero puedes artificialmente prolongar la vida de la función eso en AppDir no está en AppDir no hay wait until pero por lo que no hay wait until es porque en Node en el runtime de Node no hay implementación de wait until todavía está aquí ya a la vuelta de la esquina hay que esperar un poquito y quizás ya pero por eso es por lo que es un poquito por eso es por lo que es un poquito diferente la firma quizás pero al final donde voy es que todo se está derivando a tener esta return response y ya y quizás un segundo parámetro para extender la ejecución con el wait until algo también que debe ser complicado me imagino o sea mañana es el día de la presentación donde se presentan novedades y tenéis que hacer un batch de novedades que la gente no se ha dado cuenta que han pasado durante los últimos meses o lo estáis callando siendo un periodo open source que eso es complicado sin que se vea nada y después que también se graban estos vídeos donde entiendo que gente del equipo habla comenta un poquito todo lo que han hecho los managers no sé si vosotros también aparecéis en algún vídeo de estos cómo funciona internamente esto de vamos a hacer el lanzamiento es una apuesta es una apuesta ese es el tema también que ahí hay un compromiso que tienes que cumplir si los vídeos cuando se graban los vídeos se graban meses ¿estáis haciendo TDD exagerado para decirlo primero se graba la feature que se va a anunciar después le hace los T le implementáis lo que fuera y tal así es sí sí claro yo antes de ver eso o sea que el vídeo estaba grabado dos meses antes sí 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 también el tema es que Vercel está implementado encima de Vercel eso hace mucho hay muchas de esas cosas se prueban muchas cosas que creemos que va a ser como lo siguiente a donde va a evolucionar un framework o lo que sea lo primero que hacemos es probarlo con Vercel ¿sabes? entonces al final eso te da luego la certeza o la confianza para decir vale esto tiene sentido o no hay muchas cosas que probamos que dices bueno pues esto no es tan interesante entonces al final nuestros propios clientes somos nosotros entonces yo creo que eso es algo muy bueno porque te pone una posición en la que si es bueno para la empresa posiblemente sea muy bueno para clientes Dogfooding del bueno aquí sí sí Dogfooding y los vídeos es como un ejemplo de eso porque al final los vídeos ya vienen con una idea en mente de dónde va a ir con una idea y con una pilla pensada porque ahí se ve el código muchas veces de cómo se usaría esto y se ve aquí un ejemplo del código ahí ya que está diseñado hasta qué punto la baja de la edición claro esa vez pero sí sí porque el proceso generalmente por ejemplo cuando vamos a sacar Updir el año pasado por ejemplo que es una cosa que era completamente nueva pasa primero hay un diseño hay un RFC hay diagramitas hay mucha conversación muchos meetings muchos trabajos de iteración muchos hacer pruebas betas etc y cuando ya se tiene una idea de cómo va a ser el API aunque no esté completamente implementado o no esté todavía estable o sea es que de tener una feature lista para entregar a tener algo que puedes probar hay un camino larguísimo o sea yo cuando hicimos perdón por volver otra vez a Middleware pero es que es como un ejemplo perfecto porque es un producto de principio a fin y es ideal porque encima creo que toda la audiencia que trabajó con Next ha visto algo de Middleware de por medio así que es algo de lo que vamos a hablar que en todo el mundo puede entender además con React Server Component es necesario hay cosas que no puedes hacer si no es con Middleware en React Server Component pero ahí la primera implementación de Middleware o sea fueron no sé tres semanas como mucho o sea tres semanas que han dado un legado hasta años y años y años el parto el parto de beta estable eso fue un año creo leíteras ahí y tal entonces como que ya teníamos la idea de la API iba a ser más o menos así luego hubo cosas que cambiaron y así pero como la API iba a ser más o menos así y la idea sobre todo la idea es esta tal entonces cuando esa idea la tienes clara pues si te permite el lujo de ir dos meses antes y grabas un vídeo y tal ahora el problema es que cuando te metas en algo muy específico que quieras decir pues este producto además vas a poder hacer esto así y ahora llegan tres días antes o una semana antes de presentarlo esto no nos da tiempo pues tiene que dar tiempo porque está en el vídeo hay un poquito con el videojuego ese crunch ahí se podría llegar a decir un poquito de o sea en las semanas últimas pues vamos a trabajar un poco más o vamos a estar mucho más focalizados en el juego además de crunch es lo típico de la última milla de que al final tú sabes que va pero que te falta poner el lacito documentarlo dejarlo lo más presentable posible entonces la feature sí que puede que esté pero falta como pulir esos pequeños detalles o a lo mejor tienes un put record para refactorizar algo pero que no es tan importante entonces ya se aprovecha que va a ir a la conferencia para decir oye pues todo esto lo hacemos y ya se queda bien bueno ya se sabe el último recurso vamos a sacar esto y como esto no está todavía vale pues le ponemos alfa es el recurso le ponemos alfa es que no funciona no funciona bien funciona solamente alfa ya estará claro funciona solamente en el caso de uso este y este pero en este y este no funciona vale pues entonces es alfa ya lo mejoramos ¿cómo es un día a día vuestro? pues a ver como preguntamos desde lo primero es que nuestro equipo es bastante particular porque tenemos gente trabajando en diferentes partes o sea el time zone es como un mapa en sí mismo hay gente de Japón nosotros somos de España hay gente de Inglaterra hay gente en Alemania hay gente no sé si me dijo alguien más yo cuando Israel también cuando estábamos 11 yo decía siempre que en el imperio de ZEIT entonces era ZEIT no se pone el sol ZEIT claro no USH también el dominio era ahí en ese momento no USH sí 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 no pero nosotros hombre un día a día normal yo por suerte o por desgracia vivo peón portátil al final al final también en parte porque yo en la empresa pues soy OG y me sale a lo mejor alguien que necesita algo a las 8 y media de la tarde y me llega la notificación y si puedo contestar contesto esto a mí me gusta el nombre de persona comodín eres persona comodín para cualquier leque sea lo que sea para muchas cosas todos los años que llevas tienes mucho knowledge de todo entonces para muchas cosas sí porque abarca mucha superficie al final he trabajado en muchas áreas de la empresa y la gente se pone también a hacer blame y casi seguro que está por ahí mi nombre no me lo digas yo sé dónde está el blame tuyo en los middleware en los middleware hay mucho blame y en Next.js hay mucho blame ahí por ahí pero sí sí y bueno pues nosotros llevamos horario Europa pero sí que tenemos a una persona en Israel y como ha dicho Kiko y tenemos también a dos en Japón al final buscamos compartir cestas horas del día cuando digamos que es como la franja horaria que es más factible a todo el mundo para tener un meeting y tal y luego también hay mucha autonomía de hacer cosas por tu cuenta no tanto por tu cuenta sino que tú si necesitas hablar con alguien pues ya tú coges a esa persona cuando vosotros venga bien o hacer un zoom o un PR o lo que sea entonces hay mucho trabajo de hacértelo tú y luego sincronizarte y luego aprovechar esa hora que estás junto para hoy vamos a hacer el zoom ahora ah vale yo estoy haciendo otra cosa o vamos a juntar no hacerlo luego en cuanto a lo que es el trabajo en sí yo creo que también depende mucho de la persona dentro del equipo y del rol yo por ejemplo no tengo una yo depende del momento por ejemplo esta semana he estado los dos últimos días los tres últimos días persiguiendo un bug muy jodido hasta hace cinco minutos no miento antes de grabar lo que estamos grabando ahora estabas ahí sentado en una silla así con el portátil arreglando algo porque ya lo recuerdo he escuchado una llamada no sé si se puede decir con qué empresa estabas hablando pero estabas hablando con alguien externo ¿no? parecía no estaba hablando con mi novia no pero sí sí ya lo conseguí reproducir por fin eso también es parte de la responsabilidad del equipo porque al final como nuestro equipo engloba muchas cosas de networking al final la superficie es muy amplia entonces aunque no sea algo que nosotros tengamos el ownership al final es algo que tenemos que investigar tenemos que entender qué pasa si es nuestra responsabilidad de otro equipo si es algo que hay que mejorar ¿sabes? entonces hay mucho trabajo ahí que a mejor no tiene un output de oye esto es un boot request o esto es una cultura de Nex pero que hace falta para que otros sigan construyendo encima ¿sabes? a mí nos pasa mucho y por eso decía que es lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo lo bueno es que estás trabajando en algo muy en raíz ¿no? de la compañía y entonces pues de una manera o de otra sale cosas nuevas en Nex y tú estás teniendo impacto en lo que estás trabajando aunque no sea un impacto directamente visible pues es como más backend que eso es curioso porque yo hace años siempre yo era Frontend yo hacía Frontend solamente yo tuve un career change ahí que flipa de un plantaje de la izquierda ¿Real Toolbox no vuelve? no vuelve no hay comeback ¿no hay release? no, no pero ahora estoy haciendo cosas de Frontend otra vez pero bueno ya se me ha ido la olla ya no sé lo que estaba diciendo que haces un background muy de cliente ah eso que es muy tenía más background de cliente porque me decía que lo que hace es más visible y la gente lo ve y es oh que guay esto tal no sé cuánto pero luego el trabajo del backend está más en la sombra y aquí estamos más en la sombra y lo malo que tiene esto es que como es algo tan raíz un cliente le está dando una función un timer esto es culpa de es culpa de responsabilidad de Compute entonces preguntan a Compute y ahora Compute mira y Compute dice pues es porque hay un ataque y la instancia del gateway de Singapur está hay que reiniciarla porque no sé qué entonces nosotros no estamos tan metidos en la infraestructura pero a quién se le pregunta ahí a Compute ahora resulta que Fulano está desplegando un proyecto de Next y la build falla ¿por qué falla? Compute y a lo mejor puede ser porque Cloudflare ha caído por ejemplo esta misma tarde Cloudflare ha tenido una caída nosotros utilizamos Cloudflare para Edge Functions la API de subida de funciones de Cloudflare se ha caído esta tarde y nos han llegado Enterprise Customer diciendo oh no puedo deployar mi proyecto y qué hacemos nosotros a quién le preguntan a Compute ¿puedo hacer algo Compute? sí decirle a Cloudflare qué pasa con vuestro rollo pero eso está bien el poder hablar con todas estas me imagino que de las grandes que habláis Cloudflare y Amazon Web Services son las más tochos con las que sueleis trabajar en el día a día yo creo que sí son las más grandes ¿con cuál preferís trabajar? o sea cuando pasa algo ¿quién gestiona la cosa? es muy diferente porque Cloudflare siempre responde muy rápido pero también hay que decir en favor de Cloudflare diré que cuando nosotros empezamos a utilizar su producto de Worker para hacer la prueba de concepto de Middleware o sea era un producto y esto sí que te lo digo con la boca llena que no estaba listo para nosotros sea un producto que como un semi-experimento que estaba pensado para empresas pequeñas pero no estaba pensado para que un cloud provider lo utilizase para proveer infraestructura creo que vosotros no tenéis vuestra propia infra sino que vuestra infra esto es Cloudflare y es Amazon Web Services sí que tenemos también tenemos también nosotros infraestructura lo que pasa es que la mayoría del peso ahora mismo cae ahí pero nosotros tenemos tiene sentido que tengáis infraestructura y más cuanto más va a ir creciendo el tema de ahorros ahí es brutal sobre todo a mí personalmente por el motivo que más me interesa que tengamos una infraestructura propia es porque cuando tenemos incidentes de este tipo no podemos hacer nada no tenemos control y luego también estás un poco vendido a las primitivas que te da el cloud provider ejemplo si uno de los problemas que tiene serverless que todo el mundo casca siempre es del cold boot va a arrancar una instancia nueva en AWS por ejemplo y arrancar no de solamente son 180 milisegundos y no de aún porque si ya va eso o otro claro entonces ahí nosotros queremos ser mejores pero no podemos ser mejores que AWS si estás utilizando AWS o sea podemos aproximarnos a ser igual de buenos pero mejores en un cold boot a no ser que nosotros estemos haciendo magia para que el cold boot no ocurra no podemos ser que la hacemos y que la hacemos y luego la observabilidad que te da está también vendida a la observabilidad que te da primitiva o sea mira otro ejemplo sería que lambda los logs de lambda están limitados a 4 kilobytes tú no puedes tener tú no puedes desplegar una lambda y tienes más de 4 kilobytes de logs en ver si puedes tener más de 4 kilobytes aunque utilicemos lambda ¿vale? eso es haces puestas trequiñuelas alrededor de todo ese mundo pero eso es una o por ejemplo no puedes tener los logs en una invocación de lambda son después de la invocación cuando la invocación ha terminado te dan los logs nosotros te damos los logs en real time ¿vale? entonces pues todo este tipo de cosas son limitaciones que tiene la primitiva que estamos utilizando y hay limitaciones de ejecución hay limitaciones de observabilidad hay métricas que no podemos tomar hay tiempos que no podemos mejorar hay cosas que no podemos debugar te salta un segmentation fault ¿cómo debugar un segmentation fault en la primitiva de AWS que casualmente es lo que he estado mirando yo creo que lo bueno es que en apriarte en ProVide te da mucha velocidad de desarrollo ¿no? de sacar features muy rápido claro pero luego eso es fantástico también porque tú por otra parte dices si tú empiezas a montar tu propia infraestructura o tienes la opcionalidad de tener tu infraestructura y tener la infraestructura del Cloud Provider y tienes un ataque de repente y después se lo doy al Cloud Provider que se busque en la vida te ahorra mucho problema aunque te crea algunos otros ¿no? total pero bueno también eso te sirve como knowledge para luego tener tu infra decir yo uso esto yo uso esto esto hago una infra solo para eso claro y también nos servirá me imagino a tener datos un poco lo que comentas ahora de oye la mayoría de mi clientela está en Estados Unidos pues monto los primeros servidores en Estados Unidos que el segundo es China por decir algo lo montamos en China y ahí poquito a poquito a donde más queda o no vamos a un pequeñito va a ser todo hierro nuestro vamos a hacer migración vamos a probarlo ahí que se suele usar mucho Nueva Zelanda creo como país de prueba porque habla en inglés también pero tampoco es tan tan grande entonces hago así y después replicarlo en otros países vamos no hay algo específico así que estemos haciendo ahora mismo pero sí que hay incursiones de mejora de infra en ese sentido en ciertas mejoras que a lo mejor tiene más sentido que esté a nuestro lado ya cuando vemos que ya está maduro o se usa mucho no buscando una reducción de costes pero al final también influye claro pero la reducción de costes es un factor más eso es pero ya te digo que el más importante es pero que nos permite al final tener un mejor producto sí pero abre abre un melón nuevo de problemas o sea por ejemplo lo que decía si tú la primera prueba de concepto de middleware que corre exclusivamente en Cloudflare Workers tienes un proyecto en Next muy grande que tienes un middleware y el middleware lo has definido global con lo cual se ejecuta para toda la ruta incluso la estática eso son muchísimas peticiones pero muchas muchas peticiones muchas ejecuciones ahora tu proyecto de repente clásica petición al favicon que se ajustan los videogueros ahí con el favicon sí, sí, sí justo o sea hay que hasta el favicon pasar por el tema entonces tú ahora de repente tienes ahí un ataque brutal y tienes que lidiar con el ataque entonces nosotros tenemos recursos gente maneja el incidente nosotros tenemos una capa de firewall y demás y tenemos prevención de video también tenemos nuestro obviamente nuestra infraestructura pero tan pronto pasa esa primera fila línea de defensa por así decir ya no nos tenemos que preocupar si nosotros ahora decimos que todo el tráfico que tenemos que mandamos a cloud frameworkers por ejemplo lo vamos a ejecutar en nuestra propia infraestructura en el modelo que sea en la instancia que sea en la máquina que sea en la región que sea nos tenemos que preocupar de provisión de CPU de ataques de ponerle su propio mecanismo de prevención de videos etc y de otras cosas de inundaciones de fuegos y cosas de aquí puede pasar también en el hierro y de métricas por ejemplo o sea nosotros el modelo de billing cuando tienes un cliente que utiliza AWS por ejemplo por debajo estamos utilizando nosotros Lambda en ese momento nosotros las Lambdas las vamos a cobrar en función de nuestros COGS que nuestros COGS nos los da Lambda ahora si nuestro y hay la granularidad de nuestros costes vienen por la invocación por el tiempo que ha durado etc y estas métricas nos las da Lambda ahora si tú montas tu propia infraestructura tienes que medir CPU uso de CPU tienes que medir uso de memoria tienes que medir la provisión tienes que medir el tiempo tienes que medir los sueldos de las personas que están trabajando en infraestructura para esto también definir billing es muy difícil muy 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 difícil pero luego criticarlo es muy fácil que caro es vercel eso es muy fácil yo recuerdo vercel siempre ha sido que es barato o sea mi primera impresión de cuando empezamos a usarlo ya hace unos años es 20 dólares por devaluper por mes si no recuerdo mal digo has parado después sí que empezaba a haber más limitaciones al principio era como muy campo verde parecía a todo y que no había límites y se han introducido más límites pero creo que si tienes algo relativamente con un tráfico normal no exagerado no no te sales muy a cuenta si tienes tráfico normal no es caro el problema en mi experiencia es que la gente se acojona mucho la gente le da miedo la gente le da miedo que un día salgas portada de Hacker News y te pegue un un pelotazo bueno no hace falta uno que ha pasado uno que ha pasado que este también es muy interesante es que salió un cliente en Twitter que es muy curioso también la gente antes de abrir un caso de soporte se va a Twitter y se queja abrir soporte primero lo suyo pero bueno alguien fue a Twitter a quejarse y nosotros en Twitter escuchamos incluso Guillermo el CEO de la empresa el CTO yo todo el mundo escuchamos en Twitter cuando hay algo alguien que tiene problemas en Twitter yo siempre me entiendo involucrada siempre que lo veo y esto era una persona que decía que le había llegado una factura de 3.000 dólares si es el caso de la recursión exactamente yo había implementado ya prevención de recursión para el middleware porque en el middleware la recursión es vamos a ver es obvio tú tienes si tienes una aplicación y hay una página que llama a una ruta y el middleware se ejecuta tanto páginas como para la ruta en un SSR el middleware se va a invocar dos veces entonces es como ahí ya teníamos que modelar evitar la recursión pero esto era una persona esto no estaba hecho solamente para middleware no estaba hecho para serverless y esto era una persona que decía que le había venido porque se había ejecutado aparentemente una función yo que sé cuántas veces o no sé cuánto tiempo de ejecución y claro ya empezamos a mirar el caso y lo que había pasado era que el tipo tenía un error de código que le había creado una recursión entonces la función x se estaba llamando a sí misma y qué es lo que pasa que esa luego se estaba llamando a sí misma a sí misma a sí misma sin una recursión hasta cuándo se está llamando a sí misma hasta que la primera da un timeout y ya está cada hacia atrás derivada qué pasa que lambda nosotros te cobramos en la serverless por tiempo según más tiempo más caro estás agotando el timeout cuando haces esa recursión ¿cuánto era el timeout por defecto? depende del cliente este no sé del plan este no sé qué tier que tiene pero creo que hay 10 segundos 1 minuto y 15 minutos no las más grandes enterprise son 900 segundos la más alta 5 minutos sí creo que sí 900 segundos y luego tenemos un minuto para pro seguramente se llama un minuto lo que pasa a esta persona ¿y joven un minuto? bueno en cualquier caso el tema es que en un minuto puede haber muchas recursiones muchas y más que no son una petición se dan muchas peticiones así que se van acumulando a esta persona se coge y se le devuelve el dinero pero yo entiendo que da miedo es decir tú ves esto en Twitter y dices hostia ahora cometió yo un error una recursión y me dio una factura de 3.000 pavos obviamente se le devolvió el dinero y no se le cobró pero cabe decir que es un gasto que asumisteis vosotros porque a Amazon sí que tenéis que pagarle ese gasto no lo comemos nosotros nuestros cox eso es que pagarlo igualmente pero entendemos que para un individuo que le viene factura de 25, 30, 100, 200 euros al mes le viene una factura de 3.000 dólares le estamos jodiendo vivo entonces pues se le devuelve el dinero y también asumimos nuestra parte de culpa porque nosotros podemos hacer mejor trabajo en prevenir eso y de hecho a partir de ahí como decía Kiko fue donde cogimos el mecanismo de prevención de recursión que tenemos en Middleware y lo llevamos a serverless entonces tú ahora en Vercell si mete accidentalmente una recursión tenemos puesta una profundidad máxima que creo que es de 5 puede hacer una función puede llamar a otra esa puede llamar a otra esa puede llamar a otra eso puede ser queriendo puede estar bien puede estar bien si es más de 5 ya ya raro ya huele entonces por eso tenemos ahí hasta 5 y aparte de eso también desde que pasaron este caso hemos trabajado mucho en mecanismos también de prevención de prevención de mandarte un correo tu factura está sospechosamente alta o tienes un pico aquí de consumo o los logs se te están yendo muy arriba o hay hay una amalgama de mecanismos de control y de alerta para prevenir que esto pase al final la idea es alguien se queja tiene un problema nosotros vemos que el problema es legítimo entonces se le compensa y luego se trabaja en que no vuelva a pasar sistemáticamente si yo voy a decir que la empresa realmente hace mucho por escuchar el feedback de la gente tanto bueno como malo por así decirlo aunque a veces digas no sé como la manera correcta de reportarlo pero bueno que muchas veces se abre un caso o sea no caes en saco roto que a veces bueno no es lo mejor y aquejarse en tuite pero incluso en esas situaciones internamente se gestiona de oye esto está mal y evidentemente si está mal pues se toman medidas y se hace bien y ya está si ole pues muchas cosas aquí estamos viendo el nuevo diseño de la web ¿no? de Vercel increíble ¿no? creo que lo ha hecho Javi Velasco Javi Velasco ahí con v0 ya quisiera Javi Velasco haber hecho esto tan guapa pues lo dicho muchísimas gracias tengo una duda tengo una duda y es como entraste a trabajar a Vercel porque tú vienes de Bootcamp sin ningún mal y tú haces todo el profe de un bootcamp seguro de profe sí y tú vienes de la uni antes yo yo a ver yo antes solo dime de dónde si tú sabes de dónde vengo es verdad es verdad si estuvimos hablando en Córdoba es verdad es verdad es verdad yo voy a hacer el lío ¿os parece bien que somos de entrevista cada uno de vuestra historia un poquito comentasteis a Vercel camino hasta aquí? of course vale pues publico eso lo veremos en otros vídeos muchas gracias por este ratito me lo paso muy bien he aprendido muchas cosas cómo funcionáis por dentro no tienen ni idea que estáis ya montando vuestro propio hierro así que eso se va a ver bueno bueno eso no lo hemos dicho hemos dicho que tenemos infraestructura propia y yo me callo cada uno entiende lo que quiera con esa frase he dicho esto dale like por ellos que son unos cracks aquí Javi y Kiko y nos vemos en la siguiente así que chao y nos vemos en la siguiente